Yo soy Felipe Verdugo Y les contaré un poco de mi historia No nací pa' esta madre, cabrón Como dice la canción No nací pa' por Y en una noche Se me complicó todo Yo voy por ahí a la noche ¿Me vas a dejar abajo? Sabes que yo siempre tengo que ir Yo no sé pa' qué te hago caso No, 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 no seas culo Yo soy Forerio, cabrón Enhorabuena, enhorabuena ¿Y mis paisanas que ya están con usted? Yo ya tengo la feria Bro, tú no te preocupes Sí ¿Qué quieres tener, hijo? ¿Qué pasa, muñeco? Ya voy de salida No, güey, aquí estamos afuera de tu casa Abre ¡Vámonos a la suerte! Yo no hice nada Yo no hice nada Todo en esta vida se perdona Menos la traición